5, 4, 3, 2, 1, al aire. Tú puedes hacerte tu propio cielo o tu propio infierno. El día de San Valentín, el 14 de febrero, día de los enamorados, todos salen a la calle con sus parejas, unos la pasan bien, otros la pasan mal, otros están solitarios, otros ya están casados, otros quizás no saben lo que es tener a una persona a su lado. Pero sea cual sea tu situación, recuerda que tú puedes hacerte tu propio cielo o tu propio infierno. Tu propio cielo es salir con tus amigas, con tus amigos, divertirte, disfrutar de una tarde maravillosa, pero tu propio infierno va a ser quedarte en casa, no salir, no ser sociable, no estar con un ánimo adecuado, eso va a ser tu propio infierno. Recuerda que el 14 de febrero tú puedes hacer tu propio cielo o tu propio infierno. Si haces tu propio cielo seguramente vas a disfrutar del mejor día de la amistad y no solamente del amor. Si estás seguramente cerca del Perú, puedes asistir a uno de nuestros talleres de los 14 de febrero que hacemos, donde se reencuentran todas las personas y la pasan genial. Pero si no estás cerca del Perú, en cualquier lugar donde te encuentres, no te quedes en casa. Sal, practica, socializa, conecta, diviértete, pero no te quedes en casa. Ese es el mensaje de San Valentín, porque San Valentín no solamente es algo así como un terremoto que pasa una vez a las 500, no, pasa todos los 14 de febrero. Y no solamente los 14 puede ser solamente el día del amor y de la amistad, sino todos los días, ¿verdad? Todos los días puede ser el día del amor y de la amistad. Ese es el mensaje importante para que sepas que San Valentín realmente el día del amor, el día de la amistad, puede ser también todos los días. Como siempre, recuerda estar pendiente de todos los videos y aprende a conquistarte, a quererte, gracias a los videos de El Hitch Latino, como siempre en este canal. Gracias por ver cada video y disfrutar de los mensajes que tenemos para ti. Déjanos tu comentario, los temas que quisieras que toquemos y estaremos para ti. Hasta la próxima, Israel Rosales, conquista tu vida.